Crisis de loco Además, me atrevería a decir que mi amigo del barrio San José cuando yo era niño, llamado Carejaiba, a pies o en motoneta, hoy tuviera un programa de radio y aquel conocido loco de mi pueblo, Jorocón Boquera, junto a Juana Mecho la Loca, fueran sensación de TikTok. Entonces, ¿quién diablo podrá fungir de loco en esta desquiciada realidad? ¿Cuándo fue que asumimos esta conducta chiflada? ¿Si ayer su rumor era tan temido como el diablo a la atravesada? Hemos ido poco a poco demostrando que vivir sin complejo es la verdadera libertad, mas esto amerita un perdón en favor de los pintorescos personajes ya idos, quienes con su arriesgada locura nos indicaron el camino de la desinhibición a pesar del maltrato sufrido por la ignorancia e incomprensión. No pudimos darnos cuenta, pero ellos eran especiales, tenían gracia, carisma, originalidad, vivían felices, demostrándonos que en su rareza o locura había un espacio de libertad. Hoy necesitamos locos más aguerridos y decididos, atrévanse. Por lo menos a mí me cogió con grabar esta realidad. ¡Suscríbete a lo mejor! ¡Suscríbete al canal!